Hola amigos de YouTube, hoy les vengo a mostrar este cultivo de cebolla. La cebolla cabezona es un cultivo de alta demanda aquí en Colombia. Gracias a que en Colombia no hay estaciones climáticas, aquí en Colombia solo hay temporada seca y temporada lluviosa. En Colombia hay un tipo de clima que es clima frío, clima cálido, clima medio y clima templado. La cebolla se da en el clima cálido, clima medio, pero en el clima medio se demora un poco más. Entonces la cebolla por lo general los agricultores lo que hacen es hacer un semillero. El semillero dura dos meses, después de los dos meses se trasplanta ya en parcelas. Ahí pueden ver los espacios, las zanjas. Dependiendo del terreno la cebolla se riega por gravedad que es por el suelo o por aéreo que es con surtidores que crea una lluvia. Una lluvia que a la cebolla le atacan múltiples enfermedades como son nematodos, esclerotinia, fusarium, boctritis y bacterias a nivel de cogollo. Más que todo le ataca una cenicilla. Esta mancha amarilla se llama alternaria y a veces salen en las hojas mildeos, moho azul. Eso hace que la cebolla no engrece si es atacada. La cebolla a campo abierto tiene ventajas porque igual cuando hay temporada de lluvias tú no tienes que regarla, solo la riegas en tiempo seco. Y eso se hace dependiendo de la humedad del suelo por ahí cada 30 días, cada 3 días perdón. Y si no pues cuando hay tiempo de lluvias pues no es necesario el riego. Ahí pueden ver que la cebolla está engresando. Después de que se trasplanta la cebolla dura 4 meses en clima cálido y ya en clima medio aproximadamente dura 5 meses. La rama tiene que estar bien seca para poderla sacar. Antes, después de los 3 meses y medio ya cuando tiene buen huevo, buena cabeza, entonces lo que se hace es con una caneca se voltea, se le da bote, o sea se quiebra la rama para que ella absorba todo lo que tenga en la hoja y ya pueda engresar bien y cierre bien el tallo. Porque a veces queda muy talluda y entonces ese tallo no cierra y entonces al momento de venderla la gente, allá los negociantes ponen problema. El bulto de cebolla va de 50 kilos. El bulto de cebolla va de 50 kilos.